Hola, buenas a todos, ahora si, vamos a comenzar Sherlock Holmes contra Jack el Destripador es... No se si es el tercero o el no se cuanto Yo no se, es el... no se cuanto juego de la saga de Sherlock Holmes, que por lo visto llevan haciendo un montón de tiempo Y es el antepenúltimo He dicho, voy a empezar un poco por atrás y además lo de Jack el Destripador, pues a lo mejor, mola y todo Pero bueno, saga de juegos de Sherlock Holmes son en plan aventura gráfica y todo esto, o sea que... o sea que bien Pero vamos, que... no se, vamos a empezar Estamos en el live stream como siempre, en Twitch y en otros sitios Pero generalmente en Twitch, así que... así que eso Y como ya dice en el chat, hace muchísima calor Y ya está, y seguramente los días de diario con el calor que hace y con todo Empezaremos los live stream un poquito tarde, vale, el fin de semana se puede hacer más temprano Pero por ahora, súper tarde, pero vamos ¡Empezar! Historia, espero que el Bulumen esté bien, si no lo subiré ahora... Nueva partida Sherlock Holmes, no sé cómo se manejan, no sé nada de esta saga de juegos Solo sé que hay varios y todo eso Espero que se oiga, espero que sí Por Dios, Holmes, ¿no podría dejar de fumar? Empiezo a pensar que es el causante de toda la niebla de Londres Preferiría estar resolviendo el caso más difícil de mi vida Pero los delincuentes de Londres se han empeñado en matarme de aburrimiento ¿Por qué no toca el violín? Hoy no tengo ánimo, Watson ¿Se ha fijado en cómo arde este cigarrillo? Una vida entera se consume en su punta incandestera ¿Cuántas vidas se verán truncadas esta noche en Londres, Watson? ¿Cuántos crímenes serán cometidos mientras este pequeño cigarro se consume? Así es la vida, Watson Breve y mala para la salud Veo que el tabaco refuerza su natural optimismo, Holmes No tema, estoy seguro de que un nuevo caso está a la vuelta de la esquina Dios le oiga, Watson Dios le oiga Vale, está en español, no os lo he dicho Con doblaje en español Y efectivamente Watson Es Peter Griffin La voz de Sherlock todavía no he averiguado cuál es Watson es Peter Griffin Y eso va a ser bastante extraño Pero Vale Joder, tenemos cuatro dobladores nada más Holmes fumaba todo tipo de cosas A ser posible droga O sea que no es tan extraño El volumen a lo mejor lo podemos subir o bajar un poco Decirme si está bien el volumen y eso Zas en toda la boca Wow, es que no voy a poder concentrarme cuando Watson me diga lo que sea Porque va a ser Peter Griffin hablándome Ni siquiera he intentado cambiar la voz Nada Si yo que se pone un acento falsamente británico o alguna cosa Estaría bien Pero Va a ser Elemental Querido Peter Todo el rato Va a ser un poco extraño Pero Gracias Peter Supongo Y vamos que Ya que el destripador Imagino que será una serie de Porque imagino que serán Creo que va estructurado como en casos No ¿Quieres pasarlo bien? Acércate Ah Espera Ya te ayudo Ya El Puesto a mi pelo ¿Verdad? No Tampoco es para ponerse así Pero no Vamos a esperar a que pasen los vídeos A lo mejor ya intentaré hablar Pero Wow Es super bizarro Las texturas son de alta resolución Pero la cantidad de polígonos son Baja Baja En su época El juego se vería cojonudo Porque Las texturas son de muy alta resolución Sin embargo Los modelos tienen cuatro polígonos mal contados 1 de septiembre de 1888 El caso que esperaba ha llegado Acabo de leer la noticia Y es espeluznante Han encontrado el cadáver de una pobre mujer en el East End La violencia del asesinato ha sorprendido incluso a la policía Que ya ha abierto la investigación Al parecer los inspectores no cuentan con pistas o indicios de ninguna clase Aunque Si no recuerdo mal Se produjo un asesinato similar hace menos de un mes ¿No es hermoso el amor, Watson? Un paseo romántico Un beso frustrado Un aire incontrolable Y Un inesperado final La zona de Whitechapel es una auténtica vergüenza para Londres El ayuntamiento debería tomar nota de lo que está ocurriendo ¿Whitechapel? ¿Es allí donde hallaron el cadáver de la mujer? Así es En Bax Row, para ser exactos Entonces no hablamos de un crimen pasional Sino de una transacción económica con un final trágico A no ser que la mujer disfrutara de su oficio En cuyo caso Holmes ¿Cómo puede hablar así de una mujer que fue asesinada con semejante brutalidad? Era una persona como cualquier otra y merece nuestro más absoluto respeto La pobre no tenía otro medio de subsistir y tuvo que recurrir al oficio más antiguo del mundo ¿Qué hay de malo en eso? ¿Acaso la convierte en un ser inferior? A veces su sarcasmo me indigna, Holmes Muestre un poco de compasión Dejemos los debates éticos para más adelante, Watson Es hora de visitar Whitechapel ¿Quiere ir a la escena del crimen? Nada de eso, Watson Estará atestada de policías y curiosos Eso mejor lo dejamos para esta noche ¿Y a dónde vamos, pues? A la comisaría del distrito No nos vendría mal contar con el informe preliminar del caso para ir reconstruyendo los hechos ¿No nos basta con la descripción del artículo del periódico? Me temo que los periodistas tienen la costumbre de crear su propia versión de los acontecimientos Empleando métodos de deducción poco recomendables Nosotros necesitamos hechos, Watson Hechos contrastados y registrados Bueno, si usted lo dice ¿Dónde he dejado el mapa de Londres? ¿Tiene que estar por aquí? ¿Me haría el favor de buscarlo, Watson? A sus órdenes, mi amo Nada me apetece más Joder Peter, macho Vale Ya digo Es la primera vez que juego a ningún juego de esta saga No conozco nada de la saga Holmes todavía no le he sacado la voz Pero también es algún doblador de estos que utilizan mucho Earl ¿De me llamo Earl? Wow, hace un millón de años que no veo esa serie Y no la vi entera Vi algún capítulo suelto solamente Earl ¿Tiene la voz de él realmente? Dios, no lo recuerdo Pero seguro que tendrá más Que tendrá más Habrá doblado más cosas, seguro Voy a ver qué tengo por aquí en un momento Objetos, nada Diálogos Ah, hay un resumen de todo el diálogo de antes Lo cual es bueno, supongo El... oh El artículo del diario entero Todas estas cosas a lo mejor las tendré que leer Mapa No tengo mapa Es lo que estoy buscando, vale Primera persona Uy, uh Ya digo Las texturas son buenas Son muy buenas Pero, claro Los modelos O sea Son regulares Pero jugar esto en primera persona Va a ser como raro La aventura de los bailarines Solo recortarla me produce escalofríos Creo que aquí lo que hacen es que ponen cosas De otras De juegos anteriores Aquí en la mesa De decoración Que puedo golitmear Iniciales de la reina Escritas a balazos Holmes y sus pasatiempos Ah, vale Eh Pero espérate un momento ¿Cómo cam... Bien Menos mal que no la he liado parda Eso es el menú de pausa Es el menú del principio Ah... Botones ¿Cómo botones? Yo Enter Espacio Ah Espacio me marca las cosas que puedo mirar Útil Aunque un poco spoiler a veces La pregunta es ¿Por qué soy Peter? ¿Y dónde está Holmes? Aquí guarda Holmes sus cigarros Él es así Es una aventura gráfica Al Hotel Tale No Pero supone que va por Casos Creo que el juego este Creo que están estructurados en casos Vale, el mapa está descaradamente ahí Pero Quiero salir Porque sé que se puede jugar en tercera persona Y a lo mejor lo prefiero Ya la estoy liando parda ¿Cómo se mete al menú del inventario? ¿La hay? Vale, la hay Continuar Pero... Vale, espera un momento Controles Primera persona ¿Dónde está? Acción Correr No me digáis que ahora voy a jugar en primera persona todo el rato He visto el juego este un poco Y sé que se puede jugar en tercera ¿Prefiero en tercera? Y no hay más para arriba ni más para abajo ¿La he liado parda? Tiene que haber alguna forma P O Todos los botones Ah, la E ¿Por qué? Un momento ¿Por qué en la E entro en el mismo menú y en la I? ¿Ahora por qué sí que me aparece la tercera persona y antes no? Vale Así lo prefiero Y ahora tengo que moverme hacia los sitios que quiera ¿Con espacio me siguen apareciendo las cosas? Sí, fantástico Supongo que voy a coger el mapa Aunque lo de primera persona A lo mejor no está mal Porque Doble clip para correr Perfecto Me están poniendo aquí tutoriales que estoy ignorando total y absolutamente Ah, los juegos de Telltale no están mal Tal vez alguna vez haga alguno Pero voy a por Oh, aquí está la gorra Ver las cosas de la habitación casi me va a spoilear los juegos antiguos Aunque no creo que los juegue Pero el contraste es súper raro Ya digo, las texturas de alta resolución con los modelos de baja resolución es una cosa muy bizarra Y vienen tal cual con el juego ¿Cómo puedo aquí cambiar la cámara? Voy a coger el mapa Vamos a avanzar ya Porque si Encontré el mapa de Londres Veamos donde queda Whitechapel Pero como me pierda nada más que Espera, no El mapa 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 ¿Cómo he hecho para atrás? Mapa de Londres Plano de Whitechapel Vale Puedo hacer zoom en los sitios Vale ¿Qué digo? ¿Seguramente a lo mejor juegue The Telltale alguno eventualmente? Aunque Ya veremos Hay tiempo para todo Y no, pero tal vez algún día Whitechapel Estos son los objetivos donde puedo ir ¿No? ¿Comisaría? Decían que querían ir a la comisaría, ¿no? Vamos para allá Aunque tengo que ver que hable un poco más Holmes Lo que pasa es que Holmes El diseño de Holmes no me convence No tiene ningún rasgo característico Lo tengo, Holmes Encontré el mapa y localicé la comisaría de Whitechapel Bien hecho, amigo Vamos No hay tiempo que perder Ya te sacaré la voz, Holmes Bienvenido a Whitechapel, Watson Un barrio con... Lo ha hecho el judío de fondo Hace un frío de mil demonios, Holmes Vamos, Watson Busquemos la comisaría Bien La he encontrado ¿Soy... ¿Soy serloca ahora? ¡Ajá! Caso resuelto He encontrado la comisaría perdida Y además Que el símbolo de moverse sea un puñal Es inquietante Apuñala al bebé Corre Eh... Mira Primera persona No sé, estoy por ponerlo... Buenas Estoy por ponerlo en primera persona No queda tan mal como esperaba En primera persona Se ve... Razonablemente bien No estoy seguro Creo que lo voy a dejar en primera persona ¿Puedo golismear por la calle? ¿Me va a salir algún diálogo de no? Libertad de movimientos es malo No ¿Me dejan irme por ahí? Ah No lo esperaba Creo que lo voy a poner en primera persona Lo que pasa es que como corro Con shift Estupendo Eh... Ah... Voy a seguir probando en tercera persona un poco Y luego ya decidiré Esto es más aventura gráfica Si no es como raro, ¿no? Veo que no se preocupan mucho por la limpieza Me temo que la policía De un suburbio como este No tiene tiempo para eso Ni supongo que para contratar una limpiadora tampoco Pero tío, esto es ridículo O sea Que se ponen a disparar a las paredes Y aunque Sherlock se dedica a disparar a las paredes Como hemos visto antes Tienen la casa por lo menos mejor Claro que también tienen a... No recuerdo el nombre del personaje De la... De la inclina de la casa De la... De la que le da la casa Eh... Joder De la dueña de la casa Pero supongo que la mantiene ella Pero bueno Buenos días, caballero ¿Puedo verla en primera persona? Ojalá hubiera algún botón para cambiar de tercera a primera persona rápido Sin tener que entrar al inventario Y entrar aquí Buenas ¿Puedo colismear todas Sus... K's? ¿Por algún motivo? ¿La mayoría de los crímenes en este barrio empiezan por K? Supongo que... ¿El Ku Klux Klan empezó en esta época? ¿O cómo funciona esto? ¿Por qué tienes tantos casos archivados solamente por la K? Y un par por la F? ¿Pero ya? Eh... Eh... Vamos a cambiar de tercera persona Pero vamos a hablar Cámara cinemática para hablar Sí Bien Buenas tardes ¿Podríamos hablar con el inspector jefe, por favor? Me temo que no está en estos momentos Yo soy el agente Humphreys ¿Si puedo serles de alguna utilidad? Verá Me llamo Sherlock Holmes Y... ¿Sherlock Holmes? ¿El detective del que hablan los periódicos? ¿Y qué hace por aquí? ¿Ha venido a investigar el caso de Bugs Row? Así es En absoluto Solo pasábamos por aquí ¿De qué caso me habla, agente? No me suena ¿No le suena? Debe de ser el único habitante de Londres que no sabe nada Bueno, no tardarán ustedes en dar con el culpable Ojalá No tenemos nada Ni sospechosos ni pistas Y en este barrio No nos tienen mucho aprecio Ah, estos son los diálogos para hablar, vale Mientras puedes seguir mirando inquietantemente para todas partes Me encanta cuando hacen estos los juegos Que se queda la gente Que no sabe muy bien qué hacer Qué violento ¿Va a decir algo? ¿No va a decir nada? ¿Me está estudiando con la mente? Probablemente Estemos analizando todos y cada uno de sus movimientos Vamos a hablar Esto es un poco violento ya A lo mejor No es Sherlock Holmes el que mejores habilidades sociales tiene Pero ¿El negro lo ve? Bueno, en ese caso Me ofrezco a ayudarles De forma confidencial, claro está Si me presta una copia del informe policial Me comprometo a estudiarlo detenidamente Y regresar con mis conclusiones Ojalá pudiera darle lo que me pide, señor Holmes Pero eso es imposible ¿Acaso no tiene usted acceso a los informes, agente Humphreys? Pues claro que lo tengo Pero me temo que un agente menos cualificado los ha... ¿Cómo decirlo? Traspapelado ¿Han perdido el informe del caso más importante de los últimos tiempos? Ya se lo he dicho Ha sido otro agente Un novato Ahora mismo debe de andar buscando el maletín donde lo portaba Verá Se trata del sobrino de un alto cargo Su tío quiso involucrarle en el caso Y el inspector Como favor personal Lo envió a recoger un maletín con el informe a la escena del crimen El novato dice que vino directo a la comisaría Aunque reconoce haber atendido a una mujer frente a la pensión Finlay Si quiere echar un vistazo Gire a la izquierda al salir de la comisaría Y tome la primera calle a su izquierda La pensión está en un callejón Vale El culpable es el sobrino O... O el tío Ese... Del alto cargo Seguramente Y el sobrino está involucrado de alguna forma Hasta luego Vale Gracias por su ayuda, agente Fantástico Ah, tengo el poder de serlo Holmes Con darle al espacio puedo ver las cosas Oye, puedo hablar con Watson No se me ha ocurrido todavía Watson Mira como giro sobre mí mismo Estoy volviendo a la comisaría Espera, no Watson, sígueme Usted Encuesta aleatoria Una pregunta Ay, amor ¿Quieres ser mi príncipe azul? Eh... Sí ¿Qué opinas, Watson? Antes podía hablar contigo Porque ahora no Gracias, Peter Vamos a... Vamos a echar una carrera Hasta... El primero que encuentra el maletín Eh... Se convierte en Sherlock Holmes Para luego Y se lleva el sombrero Eh... Para... Para... Vale, chiquillo Para demostrar que eres el auténtico serlo Holmes Se ha dicho que a la izquierda No vamos a la izquierda Parece que la gente no dice nada interesante O podemos seguir intentando correr Hacia la nada No se preocupe, Watson Estoy en el caso Eh... Solo tengo que conseguir superar Chiquillo Quita del medio Qué falta de respeto es esta No puedo hablar, señor Tengo que trabajar Y yo tampoco puedo mirarte a la cara Por lo visto Vale He... He... He superado Hemos encontrado la comisaría perdida Y hemos superado al... Al chiquillo Inamovible Eh... Va todo viento en popa Eh... A darle el espacio Para super-spoilearme Vamos a ver Qué que dice el cartel Oh Eh... Vale Que tenga superpoderes de... De observación Sherlock Holmes Pero es imposible que haya visto eso Desde ahí Lo habrá visto Re... 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 Reflejado en la farola O alguna cosa Es lo que tiene los superpoderes Agente Disculpe ¿Podría hacerle una pregunta? Si quiere poner una denuncia Vaya a comisaría Eh... Watson No te busques pelea ya con el personal Por favor Deja pasar al caballero Que mide como... Es como el doble de grande que tú Nada más que por eso en el callejón Han dicho Supongo que será por aquí O ahí al fondo Ya veremos ¿Dónde estoy yendo? Señor Buenas tardes, caballero Disculpe la interrupción ¿Es usted el propietario De esta pensión? Buenas tardes, señores Así es Soy Finley El dueño del edificio ¿En qué puedo ayudarles? Si buscan una habitación Me temo que estamos hasta arriba Aunque es posible que mañana... Descuide, caballero Solo queríamos hacerle Unas cuantas preguntas ¿Cómo lo hace? Verá Soy el doctor Watson Y este es Sherlock Holmes El famoso detective ¿Sherlock Holmes? Anda que no he oído hablar ¿Qué le trae por aquí? Está investigando el asesinato de anoche Pobre Mire lo que dice el periódico del caso Yo todavía no veo el crédito Sí Es una auténtica tragedia Pero... ¿Ha averiguado ya algo? ¿Ha visto el cadáver? Cuénteme Vale Molaría que respondiera en plan cabrón En serlo Que le dijera Quiero alojarse en la pensión No tenemos espacio No, llevo un sombrero de copa Para demostrar que soy mejor Que todos los de este barrio No te creas que me hace falta Alojarme en el barrio este No sé nada del caso Pero dígame ¿Ha pasado por aquí algún policía? Pues ahora que lo dice Sí Hace unas horas pasó por aquí Un agente, jovencito Se le veía nervioso Acaba de pasar otro por delante Hace un momento también Pero... ¿Ha visto un maletín? Haría esto más rápido ¿Y si el agente en cuestión Cortaba un maletín de cuero? ¿Un maletín? Es posible Espere, claro Sí, sí, sí Iba a toda prisa Y de pronto Le detuvo a una chica Que necesitaba ayudar Se pararon justo delante del capitán Un maleante Que nos trae de cabeza El agente dejó el maletín en el suelo Para acender a la chica Seguro que el capitán Se ha hecho con él Si es eso lo que andan buscando Ya tienen la respuesta No pasa un día Sin que ese viejo chiflado Le robe a mi entera Pregunten en comisaría Ellos le conocen bien Bien Tenemos que volver al sitio Donde hemos empezado Un nuevo recorte de periódico Ah Vale Dos periódicos distintos Hallado el cadáver de una mujer Espero que no haya muchas pistas En todo esto Como me tengo que poner A ver los periódicos Espero que no En principio no lo voy a hacer Si me quedo atascado A lo mejor A lo mejor me ponga A ver los periódicos Pero último recurso A ser posible ¿Qué piensa todo esto, Peter? Me parece estupendo Vamos, Peter Corriendo, por favor Volver a la comisaría Supongo Y a ver si esta vez Podemos pasar del chiquillo Sin que nos Atrape Eh, mira Ahora es una señora Eh, no Digo, le gusta Quedarse atascado En el sitio ese Pero no, vale Vamos a volver a la comisaría A ver qué tal A ver si Yo qué sé Algún diálogo nuevo Pero por ahora La zona que puedo explorar No parece muy grande Luego tengo que ponerme A golismear A ver Usted Tengo al culpable Ya que el destripador Es el El capitán En realidad Venía a hacerle una pregunta ¿Le suena un tal capitán? Y tanto que me suena Es un viejo capitán de barco Venido a menos ¿Se ha vuelto a meter en un lío? El que está en un lío ahora Es su compañero El novato Es muy posible Que el capitán Tenga el maletín ¿Qué? Pero ¿Cómo se puede ser tan útil? Iría yo mismo a buscarle Si no fuera porque estoy de guardia Se nos va a caer el pelo Como se entere el inspector Solo se me ocurre Que vaya a preguntar A la sobrina De ese viejo maleante Vive en Comercial Street Una calle contigua Al callejón de la pensión Finlay Espero que sepa Dónde está su tío